Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy ha sido pedido por muchos de ustedes, pero generalmente por Raquel, que me pidió que se podía hacer un maquillaje, bueno un maquillaje, un tutorial, tampoco un tutorial, es como, digamos, un maquillaje sí, por decirlo así, es una forma de ir a clase. Yo la verdad, como ya sabéis, yo no solo maquillarme mucho, pero bueno, yo lo que siempre hacía o así cuando era más pequeña, obviamente a lo mismo el ritmo y ya está, pero me delineaba los jugadores también me han dado por delineármelo, pero en vez de poner delineado, pues me lo delineo con un lápiz normal, que creo que para a lo mejor cuando tenemos más bullas o cosas así, es más rapidito y más fácil hacer. Entonces, es muy muy sencillo, como estáis viendo lo que tengo ahora mismo, y va a ser en ahí menos el vídeo porque es súper sencillo, súper rápido de hacer y la verdad que para cualquier día que... Tenga, voy a ver, es muy mola. Coño, creo que es más calfeo. Y creo que para así, para hacerlos más rapidito y demás, esta es la mejor forma y va súper buena y divina en la escuela. Y nada, chicas, pues aquí yo también me voy a despedir porque como el vídeo va a ser desmaquillaje y eso para no despedir más luego, pues nada, aquí esto es que espero que os guste. Que le deis a like si os ha gustado, que cualquier petición o lo que sea, que me lo dejéis abajo en los comentarios. Quienes que no se ha suscrito a mi canal, suscríbete por aquí, que estoy muy contenta de que seamos más. Y que en la cajita de información no voy a dejar todas mis redes sociales como Instagram, Nacha, Facebook, Elas, que lo utilizo poco pero también lo utilizo. Y todo eso está por la cajita de información y nada, que espero que os guste y con un besazo enorme para todas. Mua! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.